Buenos días amigos, a esta hora estamos en la casa Luis Ollarsun de la Universidad Austral de Chile, en el aniversario del Tribunal Ambiental de Valdíguez. Vamos a hablar con sus autoridades. Buenos días, su nombre y su cargo, por favor. Buenos días, Javier Millar Silva, presidente del Tribunal Ambiental de Valdíguez. Presidente, ¿cuál es el balance de este último año del Tribunal Ambiental de Valdíguez? A ver, el balance es positivo. Nosotros nos estamos adecuando a un cambio, entre comillas, por decirlo de alguna forma, en el sentido que estamos terminando un periodo de teletrabajo, de audiencias y tramitación electrónica o a distancia más bien, y estamos volviendo a la presencialidad, no estamos adecuando a eso. Por una parte, estamos preparados para realizar las audiencias nuevamente de manera presencial, pero también de manera híbrida, que la ley lo permite en ciertos casos y puede ser solicitado por las partes. ¿Cuáles son las principales causas que ha visto el Tribunal últimamente? Hay distintos tipos de causas. El Tribunal ve tanto reclamaciones en contra de actos de la Administración Ambiental, como la Superintendencia del Medio Ambiente, normalmente son multas del Servicio de Evaluación Ambiental, que normalmente son resoluciones de calificación ambiental, pero el último año ha habido un aumento bastante notorio de causas y que se explica por la entrada en vigencia de la Ley de Humedales, la Ley 21.202, lo que ha significado aproximadamente un 37% de las causas del Tribunal que se refieren a esas materias. ¿La audiencia efectuó el día de ayer sobre la humedad Santo Domingo? ¿En qué concluyó? La audiencia, se realiza la audiencia, ahora el Tribunal tiene que estudiar los antecedentes para determinar si es necesaria más prueba. El Tribunal podría decretar nueva prueba y mientras eso no se determine, la causa no está en estado de fallarse. Presidente, por último, un mensaje para la gente de la región de Los Ríos, sobre todo, que ahora nos está viendo en vivo. Bueno, saludos a todos. Agradecemos a Más Valdía TV por estar acá. Y a todas las personas que nos acompañaron en esta jornada. Hay autoridades de la Administración del Estado, hay autoridades académicas, autoridades militares y ex-ministros también, ministros de otros tribunales ambientales que son tres en el país. Así que eso, muchas gracias y muy contentos de estar con ustedes. Presidente, muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a aprovechar esta oportunidad también para saludar, como pueden ver acá, a los ganadores del 4º Concurso Nacional de Comentarios y Sentencias que también efectúa el Tribunal Ambiental. Vamos a comenzar por acá. ¿Su nombre? Carolina Hernández. Carolina, esta experiencia, ¿qué ha significado para ti? Ha sido un gran logro para la Universidad, para nosotros y Universidad de la Frontera. Sí, así que muy agradecidos por la oportunidad de participar. Derecho ambiental. Sí. Muchas gracias. ¿Su nombre? Hola, Anelé Moncada. Somos parte de los tres del mismo grupo. Sí. Ambos, o sea, los tres somos de la Universidad de la Frontera. Y participamos en el mismo comentario de jurisprudencia. Súper agradecido de la experiencia y ahora de la invitación. ¿Ustedes son estudiantes de Derecho de qué año? Egresados ahora. Ah, son egresados. Sí. Egresados. Felicitaciones. Felicitaciones. Miguel Béjar. Reproduzco lo que me dijo en la compañera. Somos egresados de Derecho y de la Universidad de la Frontera. Y agradecemos mucho la invitación. En lo personal, ¿qué significó esta experiencia para usted? No, fue una experiencia muy grata. Me sirvió mucho para aprender, para poder practicar, escribir y leer también. Lo que sería Derecho Ambiental es una de mis intereses más grandes y por lo mismo me encantó poder trabajar en ello. ¿Por qué el Derecho Ambiental? Porque es un derecho que tiene una participación, unas consecuencias muy específicas con la gente del lugar. Es algo donde uno puede ver las consecuencias de sus acciones. Muchas gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Bruno Bamondes, de la Universidad Alberto VIII, Santiago. Felicitaciones, Bruno, sobre su participación. ¿Qué le pareció esta experiencia al tribunal? La verdad, muy buena experiencia. La primera publicación. Bonito llegar acá a la ciudad de Santiago. Muy bella experiencia. Sí, la cerveza. El crudo, sobre todo. Bien, y el referente del Tribunal Ambiental de Valdivia, ¿usted sabía, tenía referencia? Sí, por supuesto. Bueno, en el tribunal que ve toda la zona sur y estos años ha estado muy modernizándose y ha estado muy presente en los temas ambientales. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Alfonso Chesta, de la Universidad de la Frontera. Alfonso, ¿qué significó esta experiencia para usted? Bueno, fue una experiencia, la verdad, súper enriquecedora, sumamente grata, en especial porque significa la primera publicación, ya sea respecto a un libro y además trabajar con mis compañeras Catalina y Javiera fue muy grato, sumamente grato. ¿Qué año va usted? Bueno, yo cuando escribí esto estaba en quinto, pero ahora mismo estoy licenciado. Felicitaciones. Felicitaciones, buenos días. Catalina Valdebenito, de la Universidad de la Frontera también. Catalina, ¿qué significó tu experiencia de participar? Fue una experiencia bastante enriquecedora, como mencionaban mis compañeros, porque, claro, estando en la universidad y participar de iniciativas externas de la universidad es bastante interesante y permite conocer otras áreas, otros ámbitos. Y es bastante entretenido, la verdad. Trabajar en equipo, sí. Vale, muchas gracias, felicitaciones. Buenos días, su nombre. Diego Zúñiga, Magister en Derecho. Diego, esta experiencia de la Tribunal Ambiental, ¿qué significó para usted en su carrera? Bueno, de hecho, es una instancia muy interesante porque trata de llamar al conocimiento de esta área, del derecho, que va a involucrar su área. El derecho ambiental no solamente está dentro de la temática misma, sino también involucra derecho de agua, derecho indígena, entre otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto llama mucho a que abogados o estudiantes de derecho se vengan a especializar sobre estos temas. Así que, muy agradecido también por la instancia, sobre todo. ¿Usted es egresado de derecho de los... Soy Magister en Derecho en la Universidad Católica del Norte. ¿Cuál era la referencia que usted tenía del trabajo del Tribunal Ambiental de Valdí? La referencia, básicamente, uno, la primera instancia que tiene con los tribunales de otras partes de la región es la opinión pública. Entonces, ¿qué pasa? Yo elegí un tema, mejor, un poco sensible, que es el tema de la salminicultura. Pero no me enfoqué en lo que, a primera vista, se puede ver, como el tema de que contamina o que hay un parque nacional cerca, sino, básicamente, en la parte jurídica técnica, que realmente hay que verificar la evaluación ambiental y si se hizo conforme a derecho y conforme a la realidad que se vive en nuestro país. Muchas gracias. Muy amable. Bien, eso es. Entonces, seguimos en esta... Ya cuando finalizó la ceremonia, ¿cierto?, el nuevo aniversario del Tribunal Ambiental de Valdivia. Vamos a ver si podemos conseguir otra nota por acá. Buenos días. Bueno, Iván, soy ministro titular abogado. Bien, acá estamos con Iván Hunter, ¿cierto?, que es ministro del Tribunal Ambiental de Valdivia. Iván, ¿el balance este último año? Bueno, ha sido un año súper intenso, porque tal como lo decía el presidente en su discurso, hemos tenido un aumento progresivo de las reclamaciones que han ingresado al tribunal. Las competencias también en los tribunales ambientales han aumentado, por lo tanto, el trabajo se ha hecho bastante intenso, pero a la vez con bastante compromiso en intentar sacar sentencia lo más rápido y ojalá con la mayor calidad posible. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad, en este caso para la región de los ríos, que están viendo en vivo? ¿Cuál es el llamado a denunciar, quizás? ¿Cómo es el trámite? Mire, nosotros tenemos la función de dictar sentencia frente a reclamaciones que producen tanto la administración como los ciudadanos. Las denuncias generalmente se canalizan a través de la superintendencia del medio ambiente o los órganos de la administración del Estado, pero nosotros tenemos la función de resolver las reclamaciones que nos presenta la ciudadanía, nos presenta los titulares de proyectos, etc. Y en ese sentido, el llamado a las personas es confiar en la institucionalidad, porque la institucionalidad que nosotros hemos ido forjando a través del tiempo se ha ido construyendo sobre la base de equipos interdisciplinarios donde tengan la seguridad de que lo que se resuelva por el tribunal es un trabajo súper en conciencia, serio, responsable, muy detallado y por lo tanto queremos que ojalá la ciudadanía reconozca eso de nuestro tribunal. Muchas gracias, voy a llamarle. Muchas gracias. Seguimos entonces acá en la Casa Luis Ollarzún de la Universidad Austral de Chile después de este ceremonio del aniversario del Tribunal Ambiental. Vamos a ver si podemos conseguir una nota por acá. Ministra, buenos días. Estamos en vivo hasta ahora para la televisión de la región de Rolos de Ríos. Me da su nombre, por favor. Silvia Villalobos, Ministra Licenciada en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental. ¿Cuál es el balance este último año, Ministra? Este último año para mí es extremadamente positivo porque hemos sabido responder a una enorme carga en términos de trabajo. El número de causas de este año sorprendentemente superó todavía el número de causas que teníamos el año pasado, que ya pensamos que era un número elevado para la historia del tribunal y hemos podido hacerle frente a esta sobrecarga gracias al empuje, al compromiso, a la responsabilidad de todos quienes estamos vinculados a la jurisdicción ambiental acá en el sur de Chile. ¿Se volvió a las audiencias presenciales también? Maravillosamente, sí. Se terminó un periodo en el cual las audiencias secieron de manera telemática y nosotros ayer tuvimos la suerte de poder realizar una que fue 100% presencial y, como indicó el presidente en su discurso, no solamente estábamos los ministros y los abogados de las partes, sino que también recibimos declaraciones testimoniales, por lo tanto, fue una audiencia completa. Ministra, ¿cuál es su mensaje para las mujeres de la región de Los Ríos? Chicas, ya se puede. Es súper difícil asumir posiciones de toma de decisiones y de alta responsabilidad, pero cuando uno está convencida que tiene las herramientas para sumarse a la toma de decisiones, tiene que hacerlo sin temor y con confianza de que uno también tiene un criterio formado y definido y que es capaz de aportar. Muchas gracias, ministra. Muy amable. Felicitaciones. Bien, eso es entonces. Terminamos acá en la Casa Luis Ullarzún de la Universidad de Chile, ¿cierto? en lo que fue la ceremonia de aniversario del Tribunal Ambiental de Valdivia. Buenos días. Hasta pronto.